Música Ven a frente al foco, vete para la salto Quiero arroz con camarón, quiero arroz con pajarón Ven a frente al foco, vete para la salto Quiero arroz con camarón, quiero arroz con camarón Con, 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 cabalón Con, 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 con cabalón Y el especial, el marrón buen amigo, el infranciado de la cumbia, el infranciado de la cumbia. Y el marrón buen amigo, el infranciado de la cumbia, el infranciado de la cumbia, el infranciado de la cumbia. La cumbia preferida de la cumbia, el infranciado de la cumbia, el infranciado de la cumbia. Y el infranciado de la cumbia, el infranciado de la cumbia. Y el infranciado de la cumbia, el infranciado de la cumbia.